hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial actualizado del jailbreak imparcheable y el de por vida de check rain lo que vas a ver a continuación finalmente es compatible con el sistema operativo windows de manera nativa ya no hay que estarlo instalando en ninguna unidad usb o estarlo configurando en el boteo sino que como cualquier otra aplicación de windows lo vas a poder estar ejecutando recuerda que este jailbreak solamente es compatible con todos los dispositivos que tengan un procesador a 11 o inferior eso quiere decir desde el iphone x desde el iphone 8 hacia abajo cualquiera te va a servir si es que se encuentra en alguna de las versiones de ios 12 o en alguna de las versiones de ios 13 o en alguna de las versiones de ios 14 así que ahora comencemos lo primero que vas a hacer es instalar la última versión de itunes directamente desde la página de apple pero no tiene que ser la versión de la tienda de microsoft sino que tiene que seguir bajando a este enlace que te voy a dejar en la descripción y donde aparece esta pregunta necesitas otra versión acabas a pinchar la versión de windows vas a bajar otra vez tocas en este botón azul y esperas a que se descargue itunes lo tiene que estar instalando y luego reinicia el computador una vez hecho vamos a venir a la página de i removal pro y tenemos que estar descargando la versión 5.0 o cualquiera que sea superior si es que pinchamos en este enlace se va a estar abriendo esta pestaña acá desde mega tenemos que tocar acá el botón verde para que comience a realizar la descarga de este archivo una vez que haya finalizado lo que debemos realizar a continuación es estar desactivando el antivirus en tu computador en mi caso yo utilizo windows defender así que vengo acá al buscador para estarlo abriendo una vez dentro pincho acá donde dice en protección antivirus y contra amenazas bajo hasta donde aparece acá la configuración y presión acá en administrar la configuración y donde aparece acá en protección a tiempo real la voy a estar apagando mientras realizamos todo este proceso del jailbreak luego minimizamos esta ventana que a pesar de que nos aparezca esta advertencia la vamos a estar ignorando luego vamos a venir al archivo que hemos descargado le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo vamos a estar extrayendo en esta carpeta que va a generar acá por defecto este programa de windrub luego lo vamos a estar abriendo y teniendo acá ya en vista la aplicación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y la ejecutamos como administrador y luego que abre la herramienta es posible que te aparezca este error que dice que ha aparecido un problema al estar conectando el dispositivo con el computador luego presionas acá en el botón de aceptar y acá lo vamos a tener a la izquierda ahí está el botón de jailbreak lo vamos a estar tocando y una vez que se abra el remover ring nos va a aparecer este error en el cual nos va a estar diciendo que es necesario estar instalando un driver adicional en el computador vamos a presionar acá en sí automáticamente va a empezar a generar todo este proceso por ti mismo y una vez que termine nos va a decir que es necesario estar reiniciando nuestro computador le damos acá en aceptar cerramos ahora esta herramienta y vamos a hacer entonces el reinicio que nos sugiere este programa de iremovale ring una vez que regresemos y hayamos desactivado nuestro antivirus vamos a regresar a la carpeta de iremovale pro le hacemos clic otra vez con el botón derecho del mouse sobre la herramienta la ejecutamos como administrador luego nos va a aparecer otra vez este error de que no se ha conectado con el dispositivo no te preocupes presionas acá en aceptar vamos a volver acá a la parte izquierda donde aparece el botón allí de jailbreak y una vez que cargue iremovale ring si te das cuenta va a estar apareciendo ahora el nombre del dispositivo y que está conectado en modo normal antes de presionar en start vamos a venir acá al botón de las opciones y vamos a estar seleccionando la primera opción para que esté usando esta herramienta en cualquier versión de ios que soporte este jailbreak a continuación presionamos acá en el botón de fix driver para asegurarnos de que esté todo corriendo bien una vez que diga acá en dan solamente para los dispositivos que tienen este procesador y tienen que estar desactivando el código de bloqueo para realizar este jailbreak y lo siguiente que tienes que hacer en tu dispositivo recuerda solamente si es un iphone 8 8 plus o un 10 es estar viniendo acá al ícono de las configuraciones una vez que hayas ingresado tienes que estar bajando hasta donde aparece touch id o face id y código dependiendo de tu equipo y una vez que hayas ingresado coloca la contraseña con la cual desbloquea tu dispositivo y en este sector donde aparece el código es ahí donde lo tienes que estar allí desactivando así que colocas nuevamente el código con el cual desbloquea tu dispositivo y listo teniéndolo ya desactivado ahora podemos estar continuando con este proceso del jailbreak debes saber que cuando termines de realizarlo el código no lo puedes volver a activar sino el teléfono se va a reiniciar y el jailbreak va a quedar desactivado y vas a tener que hacerlo otra vez pero hay una solución a todo esto y es gracias a este tweet que te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo para que veas cómo están lo utilizando y puedas tener de regreso la huella el touch id y el face id en el dispositivo y obviamente el código todo tal como lo tenías antes a continuación presionamos acá en el botón de back y con toda tranquilidad podemos tocar ahora en start le damos otra vez allí en next y lo que va a ocurrir ahora en nuestro dispositivo es que la pantalla se va a ir a negro eso quiere decir que ha ingresado ya en modo de recuperación en el recovery mode y aquí nos están apareciendo las instrucciones para finalmente estar realizando el jailbreak en nuestro dispositivo en este caso como es un iphone 8 debo presionar al mismo tiempo durante cuatro segundos el botón del power del encendido y también el del volumen hacia abajo luego tengo que estar soltando el botón del power dejando presionado solamente el botón del volumen estas son las instrucciones que aparecen acá así que le damos acá ahora en start y dejamos presionados estos botones luego que termine la cuenta regresiva dejo presionado solamente el volumen hacia abajo y debo esperar acá a que esté diciendo que el dispositivo ya ingresó en modo dfu así que ahora simplemente aguardamos y ya acá de inmediato empieza a correr todo el código en nuestro equipo ahora simplemente debemos estar aguardando dice que el equipo está boteando que está encendiendo y va a estar apareciendo todo lo que es el logo de check rain en la pantalla de tu dispositivo y simplemente debes aguardar a que encienda nos va a decir ahora al donde que ya ha terminado y podemos presionar ahora acá en el botón de dan ahora si es que vamos a nuestro dispositivo pasados unos segundos va a estar apareciendo allí el icono de check rain así que lo vamos a estar ejecutando es importante que en este momento tú estés conectado ya internet ya sea al wifi oa los datos móviles y ahí está el botón para estar presionando asidia y nos da la opción de estarlo instalando así que esperamos a que termine de descargar todo lo necesario para instalar esta aplicación que va a llevar al futuro nuestro dispositivo instalando tweaks que son las modificaciones que podemos realizar gracias al jailbreak una vez que termine la descarga va a empezar a hacer la instalación de sidia y luego una vez que finalice automáticamente se va a minimizar la aplicación de check rain y ahí lo vas a tener entonces estando conectados a internet la vamos a estar abriendo y esperamos a que termine de cargar luego nos va a aparecer este mensaje no te preocupes tú tienes que estar presionando allí en actualizar todo luego tocamos nuevamente arriba donde dice en seguir poniendo en cola y luego para probar que esté todo funcionando bien vamos a ir abajo donde aparece allí en el buscador y vamos a estar escribiendo acá arriba cylinder pero tiene que ser la versión ahí que dice en reborn tocamos arriba en modificar luego presionamos acá en instalar y tocamos nuevamente arriba en confirmar y va a empezar a realizar todo el proceso de descarga de estos paquetes aguardamos hasta que finalice luego van a estar apareciendo estas letras grises que van a ir avanzando una mayor velocidad significa que está instalando todo y al final se habilita la opción de reiniciar el springboard esto viene a ser un reinicio rápido de nuestro dispositivo una vez que estemos allí en la pantalla de bloqueo vamos a ingresar ahora a la pantalla de inicio y si es que nos cambiamos entre una pantalla y otra ahí puedes ver esta transición que es la que se puede lograr gracias a cylinder reborn lo siguiente a revisar es que cuando ingresas acá a las configuraciones de tu dispositivo es estar bajando hasta que aparezcan los ajustes de este tweak así que vamos a estar bajando y ahí lo vas a tener si es que ingresamos acá vamos a tener todas las opciones para estarlo configurando desde acá yo puedo estar ingresando a ver los efectos y estar eligiendo cuáles son las transiciones que quiero estar teniendo allí en la pantalla de inicio si es que a ti no te llegan a aparecer estas opciones y aparece un error te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estarlo solucionando y tener sin ningún problema el funcionamiento de tus tweaks y ahora simplemente queda seguir disfrutando de este jailbreak con los consejos que te voy a entregar a continuación recuerda que cada vez que tu dispositivo se apague se reinicie o se descargue cuando lo enciendas el jailbreak va a estar desactivado tienes que hacerlo nuevamente como lo viste en este vídeo y luego todas las modificaciones que tú hayas hecho con los tweaks van a volver a funcionar sin ningún tipo de problema también te voy a recomendar este top 25 tweaks obligatorios que no pueden estar faltando en tu dispositivo para que lo puedas estar viviendo de la manera más segura y si quieres estar viendo otros tweets para estar modificando más allá tu equipo luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior donde aparecen las listas y tienes que estar buscando la que lleva por nombre reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde vas a aprender a llevar tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que hoy día apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao